Música Perdida en la vida, dueña de la noche Amante de ensueños de algún picaflor Se te fue la vida, tu cuerpo de novia Tu perfume suave, aroma de un flor Quedaron lejanos los días soñados Cuando eras la dueña de algún corazón Fue muriendo lenta la luz de tus ojos Estrella perdida, de rearte y de amor Trasnochada Como loca boca nada Que lleva sin decir nada De algún puro en su alegrón Trasnochada Ayer es todo, todo y nada Por tus sueños de bacana Que tu vida marchitó Trasnochada Como loca boca nada Que lleva sin decir nada De algún puro en su alegrón Trasnochada Ayer es todo, todo y nada Por tus sueños de bacana Que tu vida marchitó Música Perdida en la vida Cancina Cancina camina Más que roble reguido Rama y salsa son Vencida y perdida Siempre trasnochada En copas y abrazos Que da la ocasión Quedaron lejanos Los días soñados Cuando eras la dueña De algún corazón Fue muriendo lenta La luz de tus ojos Estrella perdida Terranse de amor Trasnochada Como loca boca nada Que lleva sin decir nada De algún puro en su alegrón Trasnochada Trasnochada Ayer es todo, todo y nada Ayer es todo, todo y nada Por tus sueños de bacana Que tu vida me ha repitado Trasnochada Como loca boca nada Que lleva sin decir nada De algún puro en su alegrón Trasnochada Ayer es todo, todo y nada Por tus sueños de bacana Que tu vida me ha repitado Que tu vida me ha repitado Que tu vida me ha repitado